Por acá el director de Transformación Social de Hermosillo, ¿verdad? Así es. Trae una convocatoria muy interesante de... ¿Transforma qué? Tu entorno. Te traigo dos. Ah, son dos convocatorias. A ver, ah, sí, porque exacto. Yo pedí, a ver, le digo. Están, la verdad, felicidades. Todas las semanas han traído muy buenos programas de convocatoria, mucha actividad en el municipio. Y creo que esta actividad social es muy, vamos a decirlo, emblemática para canalizar la energía social, maestro. Tú lo has dicho de manera aceptada, Luis Alberto. Primero, agradecerte la oportunidad del espacio. Desde Transformación Social y en el gobierno municipal, buscamos la integración social. Este tema de la inseguridad que vive el país, justamente, si no lo vemos desde una óptica integral, que no es solamente con más policías, con más patrullas, como vamos a resolver de fondo esta descomposición del tejido social que estamos viviendo, pues no lo vamos a hacer. Y estamos ocupados. En días pasados, la presidenta municipal abrió un campamento de verano que le hemos llamado Campamento Divertido, que no es otra cosa que mantener a los niños con actividades culturales, recreativas, artísticas, y con un sello distintivo muy importante, Luis Alberto. Nos está involucrando a todas las dependencias, a todas, son todas. Comunicación Social, SIDU, SEMECOP, Agua de Hermosillo, tesorería, oficialía mayor, todas las dependencias. Nos vamos a ocupar de lunes a viernes de la semana que entra, del primero al cinco de julio, en atender cada una de estas dependencias a 30 niños. A 30 niños que vamos a, aparte de estas actividades, te decía con el sello característico, es que les vamos a dar pláticas contra las adicciones. En el caso específico de transformación social, yo traigo el tema de mediación escolar. Y vamos a tocar estos temas transversales. No solamente va a ser mantenerlos ocupados, para ayudar a las mamás, como decía la presidenta, sino, bueno, pues también generar un poquito de esta información, de esta conciencia que los niños deben ir teniendo a esta edad temprana. Vamos a esperar a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Necesitamos un permiso de sus papás, por eso les pedimos que puedan llamar al 072 en Atención Ciudadana, con mi compañera Patricia Álvarez. Ahí se hace el trámite. Ahí se hace el trámite, por todas nuestras redes sociales, también se pueden comunicar. Y para apartar el lugar, son 500 espacios nada más que tenemos en este campamento, que es totalmente gratuito. Te reitero, de nueve a una de la tarde, toda la próxima semana, de lunes a viernes. ¿Es toda la próxima semana ya? Es toda la semana que viene ya, de primero al 5 de julio, donde la característica especial también es que el día 5, el último día, los vamos a concentrar a todos los niños en el parque infantil. Es decir, cada dependencia tiene a 30 en sus diferentes instalaciones, hay varias sedes. Y bueno, culminamos ya con una actividad central el 5 de julio en el parque infantil. Actividades deportivas, culturales, charlas artísticas y entretenimiento de 9 a 1. ¿Quién nos va a atender, por ejemplo? Los atendemos todos los funcionarios, todos con diferentes equipos. En realidad, me preguntaban ahorita en la mañana cuántas gentes vamos a estar involucradas. Casi la misma cantidad de los niños que vamos a recibir, casi como 500 niños estamos esperando atender. Y yo creo que vamos a ver alrededor de unas 500 gentes atendiendo a estos niños. ¿Por dónde va a ser el campamento? Son diferentes. En cada sede, se reiteraba, una va a ser en Palacio Municipal, otra va a ser con bomberos, instalaciones de SIDUE, en tesorería, etcétera. Donde hay un espacio, donde estamos las direcciones ubicadas, ahí vamos a recibir a estos niños. Pues, la verdad, está muy bien porque, pues, es también hacer civismo, ¿no? Es decir, conciencia. Es decir, que el niño vaya identificando quién es la autoridad también, ¿no? Que hace la autoridad, por ejemplo, ahí también, ¿no? Algunas cosas características que van a tener cada dependencia, por ejemplo, es que, tú dices, bueno, ¿qué van a hacer en tesorería con ellos? Bueno, pues, les van a enseñar lo que es el proceso. Está muy interesante. En comunicación social les van a enseñar un video. Vuelvo contigo, vuelvo contigo. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Ese tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro. Papá, tranquilo, lo que yo estoy buscando es velocidad. Mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet, Exview y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, velocidad, Megacable. Todo el béisbol de grandes ligas, todo, está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en siete canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con tres pagos de 450 pesos o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo. Más el doble de velocidad de Internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 52 minutos. A ver, para mí muy interesante usted, padre, madre, haga un espacio, una reflexión. Su hijo no tiene nada que hacer con su hijo en esta semana que viene o quiere canalizar su energía o quiere entretenerlo o quiere tenerlo ocupado en una semana de 9 a 1 de la tarde. Ahí todas las dependencias están participando en un campamento verano donde los van a llevar a las oficinas para enseñarles, obvio, muchos temas de cultura, deportes y también del gobierno. Es una recreación muy importante. Es gratis. Y es civismo. Es irme invitando a ver cómo funciona la tesorería. Me decías ahorita cómo funciona una dependencia. ¿De cuánto son niños de cuarto a sexto año? Estamos hablando prácticamente de niños de 9, 10, 11, 12 años. Es excelente. 9 a 12 años más o menos. Es excelente. ¿Y cómo? A ver, ¿se pueden al 072 todo? Al 072 a las redes, acudir al Palacio Municipal. Yo creo que sería muy importante la preinscripción porque si vamos a necesitar la firma de los padres, hay un formato ahí. Si no lo pudieran acudir al Palacio Municipal y escogen una sede, tendrán que escoger una sede en función de dónde vivan. Eso es muy importante. Célida tiene la preocupación fundamental de la atención integral a la niñez, Luis Alberto. O sea, es decir, si es un tema de ocupación, si es un tema de civismo, es un tema de que conozcan su gobierno. Pero es un tema de, con estas charlas que te decía que vamos a tener, que vamos a aprovechar en esta, pues, llamada de atención de tenerlos ocupados en cosas que les gustan, como el deporte, como el arte, etcétera. Pues meterles la conciencia en la plática de estos temas de la no violencia. Pues ya es un discurso generalizado. Ya parece normal la violencia. Exactamente. Entonces, es realmente complicado. Sí, porque los niños, por ejemplo, los jóvenes del 20 años ahorita, los de 18, 20, les tocó el 2000 para acá. Cuando ellos tenían 6 años, cuando inició Felipe Calderón la gran guerra contra el narco, con las patas, por ejemplo, a ellos les ha tocado vivir, o sea, vivir con un lenguaje, con una semántica, con una imagen de violencia. Para ellos es normal lo que está pasando. Con videojuegos violentos. Pero a ver, pero antes eran los de los 80's. Yo que nací en los 80's, en los 80's exactamente. La cananea, es decir, el Nintendo. A mí me tocó el Atari. La Atari, bueno, a mí la última colita del Atari. Pero no había, a ver, a ti también eres de cananea, a ver. Pero me tocó el Pac-Man. El Pac-Man. El Pac-Man, te lo juro en el Atari. El misiles comeback, ¿te acuerdas? Bueno, claro que me tocó la generación de mis hijos que todos los juegos de este Call of Duty. Pero lo que voy, pura violencia. Sí, en los juegos era, pero un asesinato, por ejemplo, ¿te acuerdas? En cananea era una vez al año o a los dos años. En el Estado se oía un poco hasta que llegó el sexenio malefado de Beltrones y empezaron la ola de secuestros y cosas que vimos. Pero era y se contuvo. Pero no estaba así sonora. Fíjate lo que te voy a compartir. No estaba, es decir, a los últimos dos años o el año se ha agudizado. Y en el país la guerra contra el narco que llevó Calderón en el 2006. Es decir, a lo que voy es que los niños, nosotros no crecimos con eso. No crecimos con lo que está pasando. Es lo que te decía. Ya esta generación ve como normal. Es parte de lo que damos en mediación escolar. Esa es parte de nuestra encomienda. Ya ven tan normal esto, este discurso de violencia que estamos intentando promover una cultura de paz a edad temprana. Porque en estos grados escolares, en su primer contacto de primaria. Que incluya transparencia en los niños. Dice Vigilante de Transporte. Está buena esa. Exactamente. La transparencia en las pláticas de los niños. Que le incluya. No está mal. También, claro. Están todas las dependencias. Ah, están todas. Mencioné algunas, pero están todas las dependencias. Sí, claro, que dirige Cecilia Millán. Está transparencia, está oficialía mayor. Estamos todos involucrados. Esa es la encomienda de nuestro presidente Celida López. ¿Dónde los pueden contactar así? La mamá que me está escuchando. ¿Dónde? El C072. Lo más fácil es que marquen. C072. C072 en Atención Ciudadana. Si tienen más dudas, pueden acercarse al Palacio Municipal. Y ahí se pueden inscribir. Vaya, en verdad, se los recomiendo. Créanme, si a mí me hubieran dado esa opción. Bueno, nos vamos a la mina, a veces al museo. Pero hasta ahí no hubo mucho civismo una vez que fue el alcalde a visitarnos. Hasta ahí, a la primaria. Vayan y además los mantienen ocupados una semana. Que cada día aprovechen. Y además es gratis, ¿no? Es gratis. Es decir, es clase de civismo. No sé si me da tiempo para... La próxima semana es que ya el tiempo. Pero te prometo, todas estas actividades... Muralistas y grafiteos. Totalmente, que es muy bueno, también, por supuesto. Gracias, Edgar Sayer, director de Transformación. Que pase excelente mañana a la noche a fondo, los recortes a cultura. Y obvio, por supuesto, en proyectopuente.com.mx, en toda la red y toda la plataforma, la de mayor impacto desde aquí, para todo Sonora, México y el mundo. Con permiso, Dios lo bendiga.